No hemos recibido ningún reporte que hable de algún acontecimiento, pues de lo cual lamentarse, o que está impidiendo el desarrollo de la escolaridad. ¿Han tenido reportes de que haya deserción de los alumnos precisamente? En este momento no. Hasta ahorita la cifra que les dimos, como iniciamos a se considerar con 1.677.470 alumnos que se mantienen. Estaremos atentos a los reportes. Puntual. Puntual.